¿Qué por favor, sacen a mi papi? Las personas logran entrar a este país y posteriormente pueden solicitar un asilo en una condición normal porque si lo piden en el aeropuerto, te detienen de esa manera como si fueran un delincuente. Sumida en la pobreza y separada de su esposo, desde que llegó a Estados Unidos, Sheriel Martínez y su familia han vivido un calvario. A mi esposo, él me dice que él ahí en esa presión donde él está lo tratan como un delincuente. Y en el refugio donde yo estuve también nos trataban mal. Ella, su esposo y sus dos hijas de 6 y 3 años llegaron en mayo con visa de turista, pero todos terminaron detenidos en un centro de detención de inmigración. Ella fue enviada a Texas con sus hijas y él a la Florida. Los venezolanos que están ingresando por el aeropuerto, en diferentes aeropuertos de los Estados Unidos, están siendo sometidos a tratos bastante inhumanos, podríamos decirlo. Están siendo sometidos a fuertes interrogatorios y más que todos son combinados a pedir asilo político y de esta manera son detenidos y enviados a centros migratorios dentro de los Estados Unidos, que los obliga a luchar sus casos en detención, lo cual es muy difícil. Lamentablemente hay mucha persecución en Venezuela. Muchas personas están corriendo peligro y al utilizar la visa incorrecta, entonces ocurren estos casos. ¿Cómo fueron esos días para ti dentro de este centro de detención? Durante los días que estuve detenida yo no sabía nada de él ni el de mí. No ha habido manera de que el abogado pueda solicitar la libertad de él, ni bajo parol, ni bajo fianza y obviamente tampoco bajo asilo porque el asilo le fue negado. Él hasta ha pensado en quitarse la vida. Hola. Hola. Si pudieran pedir un deseo, ¿qué sería? Que por favor sacaría a mi papá. Los que piden asilo en los puntos fronterizos se enfrentan a un sinnúmero de impedimentos que empiezan por su falta de libertad. Es muy difícil pelear el caso de asilo político en detención porque la persona está detenida, no puede buscar las pruebas. Si no tiene asistencia legal es muy cuesta. Arriba que pueda enfrentar de manera eficiente y exitosa a los oficiales de inmigración y a los jueces. Quisiera de verdad con todo el corazón poder conseguir un empleo. Yo estoy aquí afuera con mis niñas, no tengo permiso de trabajo y estoy viviendo aquí arrimada en casa de una amiga y ha sido bien difícil la situación, tanto a nivel económico, a nivel psicológico, emocional. A las niñas les hace falta su papá. Cheriel fue extorsionada y agredida por el gobierno de Venezuela después que siendo funcionaria pública manifestara su descontento con dicha administración. Regresar no solo pondría en riesgo su vida, sino la de su hija Angela quien solo cuenta con un riñón y sufre de infecciones por la misma razón. Si ella tuviera ese problema nuevamente en Venezuela, mira, no sé. Su salud estaría comprometida, su vida estaría comprometida porque los enfermos renales en Venezuela se están muriendo porque no hay medicamentos, no hay insumos, los especialistas han emigrado ya en su mayoría. ¿Ustedes tienen temor a represalias por hablar, por contar lo que están? Claro, por supuesto, yo me estoy en este momento, con esta entrevista, yo me estoy arriesgando a que él lo deporte mañana mismo. Pero yo estoy tomando el riesgo porque yo necesito que alguien me ayude, yo necesito que alguien me escuche, yo necesito ayuda, de verdad. Mira, yo no sé qué hacer ya, de verdad, para lograr que mi esposo salga de ahí y que nosotros podamos continuar nuestro proceso como lo hace todo el mundo en este país. Por su parte, Michael Silva, portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijo a Mundo Hispánico que no darían declaraciones con respecto a este caso en particular. Sin embargo, indicó que, aunque una persona haya recibido un visado para ingresar al país, la entrevista con el oficial será determinante para entrar. No es que se los lleven presos porque sí, es que es una responsabilidad del gobierno estadounidense de tomarlos en custodia para darle protección y que esta persona tenga derecho de ser escuchada por un juez para hacer un cambio entonces de una visa de turista a un proceso de asilo para darle protección. A veces no sé qué es peor, si haber regresado a Venezuela o estar aquí viviendo todo lo que estoy viviendo. Ante la precaria situación que vive esta familia, si usted quiere ayudarlos, lo puede hacer a través de la cuenta de gofamily.com diagonal Ayúdenos a no volver a Venezuela, tal cual está escrito en su pantalla. Desde Miami para Mundo Hispánico, Lara Carolina Fernández.